hola a todos y bienvenidos a este su canal primero que todo se les un feliz miércoles bueno el día de hoy estamos viendo un día mayoritariamente verde en el mercado de las criptomonedas en este vídeo voy a hacer análisis de bitcoin que necesitamos ver para pensar que vamos a ir a testear esos 51 mil dólares que tenemos que ver para pensar que ese es nuestro próximo target le echaremos un vistazo a ethereum y le echaremos un vistazo a cardano que está explotando y muy cerca incluso de ir a testear el target que les comenté el día de ayer ya prácticamente en los 184 dólares vale y otra cosa antes del análisis sobre atani aclarar para aquellos que no lo saben o me lo preguntan atani no es un exchange atani no tiene tus fondos tú no te envías fondos a atani lo que hace atani es agregar es un agregador por ejemplo si tienes estos exchanges y los quieres manejar desde una sola plataforma lo puedes hacer a través de atani y desde aquí desde la parte de invertir puedes invertir desde atani en esos exchanges pero los fondos los tienes en el exchange y no salen del exchange a atani sólo operas desde atani atani es tan sólo un agregador vale y si les interesa link en los comentarios del vídeo además plataforma de momento de momento totalmente gratuita vale bueno ahora vamos primero con mis entradas antes de ir a análisis en bybit sigo sin tener ninguna entrada abierta de momento no abierto entradas en bybit y en bingo sí que continúo con mi entrada abierta y en estos momentos con aproximadamente unos 550 dólares de profit y les voy a comentar qué tengo que ver yo precisamente y en qué zona me podría plantear empezar a cerrar esta operación vale primero la noticia que hemos estado comentando durante toda esta semana qué ha pasado ayer finalmente se votó pero bueno prácticamente nos hemos quedado igual el compromiso que proponían los senadores lumis y tomy y respaldado por la secretaria del tesoro janet jelen fue rechazado por un solo senador lo que proponían estos era que el término broker sólo sólo se les asigne a aquellos que realmente son brokers y no a todo el mundo en el mercado de las criptomonedas porque obviamente pues eso es negativo sin embargo la enmienda habría requerido el consentimiento unánime pero fue rechazada por el senador republicano de la ama richard shelby por una disputa no relacionada sobre fondos militares adicionales y ahora qué pasa ahora el proyecto de ley se traslada a la cámara donde se deliberará más aunque no está claro cuánto espacio habrá para modificar una vez que llegue allí básicamente no ha pasado nada y tenemos que seguir esperando y por lo menos pasarán algunos meses antes de que tengamos una resolución definitiva con lo que bueno de momento pues nos da un poco igual porque también estamos viendo que bitcoin continúa con su movimiento ascendente vale ahora gráfico diario gráfico diario bitcoin se sigue manteniendo por encima de esta media de las últimas 200 sesiones llevamos ya uno dos y si el día de hoy cierra por encima de esa media sería el tercer día cerrando por encima de ese nivel y obviamente pues estos son buenas indicaciones que bitcoin se siga manteniendo sobre el nivel de los 45 mil dólares pero lo que sí tenemos que empezar a ver es que bitcoin empiece a despegar que el precio se empiece a despegar de la media como lo hemos hecho en situaciones anteriores usted ven que aquí rompe el precio despega no es retesteo pero el precio despega de la media no las no sé no se queda por encima de esa media con lo que es importante que bitcoin empiece a despegarse empiece a separar de esa media y no empecemos a ver movimientos como por ejemplo uno que tuvimos en esta zona de aquí lo ven bitcoin rompe tiene una caída rompe la media la retestea y mirar todos estos días prácticamente uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho días retesteando la sirviendo de soporte pero el precio no despega y finalmente la rompe a la baja con lo que esto es lo que no tenemos que ver y lo que tenemos que ver es precisamente esto que el precio empiece a despegar por encima de esa media de 200 y cuál es el nivel que tenemos que romper ahora mismo para pensar que vamos a ir a testear esos 51 mil dólares pues justo el nivel en el que estamos ahora mismo ya son los 46 mil 600 46 mil 700 que es un nivel de anterior soporte 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 resistencia por esta zona pero además si tiramos un fibonacci desde este máximo a este mínimo pues mirar cómo estamos testeando ese 50 por ciento de los retrocesos de fibonacci con lo que si bitcoin finalmente es capaz de romper esta zona nuestro próximo target podría ser el 0,61 de esos retrocesos de fibonacci y estamos hablando aproximadamente de la zona de los 51 mil dólares y precisamente este movimiento ya lo ha hecho ethereum mirar vamos a poner ethereum vamos a poner el gráfico de ethereum y mirar cómo ethereum si hacemos lo mismo vamos a poner el gráfico de ethereum mirar cómo ha roto ese 50 por ciento con lo que ethereum ya ha roto ese 0,50 y el próximo target a testear precisamente es este 0,61 y estamos hablando de que ethereum incluso podría ir a testear esos 3300 3400 dólares en breve vale con lo que ese es el movimiento que tenemos que ver y si bitcoin finalmente es capaz de romper esa zona de resistencia nuestro próximo target podrán ser esos 51 51 mil dólares y por ahí si yo veo al precio llegando a esa zona por ahí me voy a plantear cerrar mi operación tomar beneficios y además mirar este nivel en el que estamos ahora también es un nivel muy importante en el gráfico semanal según estas extensiones de fibonacci ustedes pueden ver que básicamente ese 0,50 en este retroceso en este movimiento coincide con el 2,61 de las extensiones de fibonacci de todo este macro movimiento con lo que por eso es una zona de resistencia importante y si bitcoin finalmente es capaz de romperla podríamos ir a testear esa zona de los 50 mil 51 mil dólares y si nos vamos a un marco temporal más pequeño como el de una hora pues de momento ustedes pueden ver que bitcoin voy a quitar el volumen un momento está dentro de este mini rango testeando esta zona alta zona de los 46 mil 300 46 mil 600 aproximadamente y es importante que bitcoin empiece a romper esta zona este rango por la parte superior y si vemos ese movimiento pues estaríamos rompiendo lo que es este 0,50 y podríamos estar de camino a testear esos 51 mil dólares vale parece parece que por acción del precio parece y parece probable que vayamos y que bitcoin finalmente termine de romper este rango por la parte superior vale ahora chicos antes de ir con cardano y con ethereum por favor si les gusta este canal si les gusta esta información de verdad darle like me ayuda mucho cuando le dan like a los vídeos manito arriba me gusta me gusta y por favor considerar suscribirse si no están suscritos vale ahora vamos con mi plataforma de atani y vamos a echarle un vistazo a ethereum ethereum pues de momento rompiendo zonas de resistencia importante como fue esta zona anterior la zona de 2800 2900 aproximadamente y todo lo que sea ethereum mantenerse por encima de esa zona buenas indicaciones y precisamente como lo comenté en el día de ayer el nivel que ethereum debía romper sobre todo en el corto plazo era precisamente vamos a quitar este fibo era precisamente este nivel de anterior resistencia esta zona de los 3 mil 160 a 3 mil 200 y de momento bueno estamos viendo que la está rompiendo también teníamos una especie de hombro cabeza hombro invertido y finalmente parece que está confirmando ese patrón y precisamente nuestro target en el corto plazo sería el ancho de esa figura y estaríamos hablando aproximadamente de que ethereum podría incluso a testear la zona de los 3 mil 400 3 mil 500 que justo coincide justo coincide con ese nivel del 0.61 de los retrocesos del fibonacci lo ven esa zona aproximadamente de los 3 mil 400 3 mil 500 dólares ese muy probablemente sea nuestro próximo target para ethereum bueno vamos con cardano cardano ahora mismo en el dólar con 84 casi en el dólar con 85 y precisamente precisamente incluso lo tengo aquí marcado nuestro próximo target muy viable y muy posible es venir a testear esta zona de los 2 dólares ahora mismo cardano testeando estos máximos anteriores lo ven precisamente cardano está justo testeando ese nivel del 1.80 para redondear y si rompe finalmente y parece que lo va a hacer nuestro próximo target va a ser esa zona de los 2 dólares mirar el movimiento que está realizando cardano un movimiento muy muy parecido al que ya ha realizado ethereum ethereum tiene esta mirar comparar estos dos movimientos vamos a quitar el fibo un momento y para que vean cómo se repiten estos movimientos mirar ethereum estaba en este macro rango monta esta w w finalmente la rompe y a dónde va a testear va a testear los máximos anteriores y es lo que cardano básicamente está haciendo en estos momentos w w rompe esa zona media y a dónde va a testear va a testear a los máximos anteriores tal cual tal cual lo hizo ethereum en este movimiento de aquí con lo que si cardano es capaz de romper esta zona de resistencia tal como lo hizo ethereum pues es muy viable es muy viable de que vaya a testear esa zona de los 2 dólares ya que es el target de el ancho de esta w y precisamente esa zona de los 2 dólares es nuestro próximo target y muy viable muy viable y parece y parece que cardano va a romper estos máximos anteriores y si vemos ese rompimiento vuelvo y lo repito nuestro próximo target sería esa zona de los 2 dólares eso sí muchísimo muchísimo cuidado ahora mismo gráfico de una hora ya en una zona de sobrecompra extrema vamos a verlo en gráfico de 4 horas también muy muy sobrecomprado muy muy sobrecomprado en gráfico de 4 horas es prácticamente testeando niveles de sobrecompra que hemos tenido anteriormente y en gráfico de un día también en una zona de sobrecompra aunque incluso mirar cardano en este punto llegó a estar bastante sobrecomprado por la zona de los 90 dólares y podríamos ir a buscar ir a testear esos 2 dólares e ir a buscar el RSI ese último máximo anterior pero no compramos un activo sobre sobrecomprado compramos los puntos bajos y aquel que me ha hecho caso y lo vengo comentando durante muchísimo tiempo que ha comprado la zona del dólar zona ideal la mejor zona para acumular cardano ahora mismo con un más de 80% de beneficio paga o no paga ser pacientes no perseguimos el precio no perseguimos el precio no perseguimos el precio esperamos a que nos dé una nueva oportunidad y aquellos que lo han hecho y han comprado estos puntos bajos han sido los mejores puntos para comprar cardano bueno chicos si quieren usar bing bong o si quieren usar baby tienen los links en los comentarios del vídeo por abrir cuentas con esos links van a recibir recompensas y es todo por hoy así que si les ha gustado esta información por favor like like me gusta me gusta manito arriba comenten ustedes que piensan y suscríbanse si no están suscritos es la mejor manera de apoyar este canal bueno chicos gracias nos vemos mañana hasta luego